Bien, buenas tardes y bienvenidos a otro seminario más. La verdad es que no sabía cómo presentar al ponente de hoy. La verdad es que me lo he tenido que escribir porque tengo tantas cosas que no sabía cómo comenzó. Bueno, ya sabéis que vamos teniendo seminarios, os vamos grabando, os vamos dejando en la plataforma un poco para difundir todo lo que hacemos aquí. Yo comentar que a lo largo de estos dos meses que quedan, pues vamos a intentar preparar un seminario más y os iremos comunicando. Bueno, mirad, el seminario de hoy yo creo que es un poco atípico, no es un seminario normal y es atípico fundamentalmente por el ponente que tengo a mi derecha. Mirad, simplemente os voy a dar unos datos biográficos y yo creo que entenderéis el por qué. Va a ser un seminario atípico y yo creo que bastante interesante. Vamos a ver el ponente de hoy para impartir este seminario que lo hemos denominado innovación. Es Manuel Jalón Corominas. Él nació en La Rioja un 31 de enero de 1925. Es ingeniero aeronáutico, oficial del ejército del aire en la base aérea de Zaragoza e inventor. Inventó el escorridor para fregones. Yo recordé cuando me comentabais, ¿quién va a venir? A muchos les decía, Manuel Jalón. No había que decir nada más. Y a los que no les decía lo que había inventado, les decía, no me lo pierdo. Manuel fue perfeccionando su invento y a partir de 1965 lo fabricó en plástico, con la apariencia que ahora conocemos todos. A pesar de su éxito comercial, 3 millones de unidades al año, y la exportación a más de 30 países, Manuel Jalón decidió vender su empresa. Rodex, que facturaba 1.300 millones de pesetas a la multinacional holandesa Kurber BV, para así poder dedicarse a nuevos proyectos. Por ejemplo, una jeringuilla hipodérmica desechable, no reutilizable, de la que en Rusia ya se han fabricado cientos de millones, como luego nos comentarán. Aunque riojano de nacimiento, Manuel, se crió en Aragón, y por sus inventos fue nombrado hijo predilecto de la ciudad de Zaragoza. Escritor de libros como los dos últimos, Manuel para la otra vida y Leyenda negra de Trasmov. Incanchable viajero a recorrido medio mundo. Una persona de bien que ha buscado con entusiasmo mejorar este mundo en el que nos encontramos. Un gran innovador, pero sobre todo, una persona salvo. Manuel nos comentará en este seminario, para él, qué perfil debe cumplir alguien que se considere innovador. Bajo su experiencia, así como algunos procedimientos que podemos seguir para él. También nos acercará a sus experiencias, algunas fructíferas y otras que no lo han sido tanto. Este seminario quizás nos haga reflexionar que quizás la innovación también se esconde en las pequeñas cosas. Y que, sobre todo, a cualquier cosa que no vemos, hay que dar un enfoque siempre de que debe mejorar este nuestro mundo. Buenas tardes. Crear actividades y productos es una vocación innata del ser humano. La historia de la humanidad es la historia, precisamente, de los inventos. La humanidad no ha progresado de una forma continua, sino ha prosperado a saltos. Saltos, precisamente, debido a los inventos. Los inventos son los que han permitido ir mejorando la vida y practicando el humanismo o del desarrollo del humanismo. Pero detrás, antes del humanismo, está el invento. El primer invento, o uno de los primeros que se conoce muy importante, es el fuego. Pensar que, antes de que se inventara la forma de prender el fuego, había que comer la carne cruda y pasar frío en los inviernos. Después, los inventos más importantes han estado relacionados con la energía. El primero era descubrir un punto débil del caballo, que era la boca, e inventar el bocado, que era una barra de madera que se le ponía en la boca. Y tirando de ella se le hacía daño y, de esa forma, se puso a domesticar. Y con el caballo, se puso a unir a la fuerza humana, que era la única que se conocía antes de poder domesticar al caballo, se puso a unir al caballo con él viajar también más lejos. Después, el descubrimiento, el invento de los molinos de aire y de agua, que permitían poder utilizar la potencia, la energía del viento y de las corrientes de agua. Pero estas tenían el problema de que dependían de la naturaleza. Y, entonces, no se podía considerar que se podía utilizar de forma continua, hasta que llegó el invento de la máquina de vapor, que es la que permitió, entonces, no depender de la naturaleza, de las sequías o de la falta de viento, y poder trabajar de forma continua, y eso permitió la industrialización. Después vino la energía eléctrica, y estos son los inventos de los más importantes que ha habido en la humanidad. Después ha venido ese montón de inventos que todos conocéis, del coche, el avión, el teléfono, el televisor. Y, ahora, hay un invento trascendente que a veces no nos damos cuenta porque estamos inmersos en él, que es el ordenador. Porque el ordenador permite, a su vez, hacer muchos descubrimientos. Todos aquellos que necesitan manejar información en que el hombre no tiene capacidad para manipularla el mismo, y, entonces, el ordenador lo permite. Por eso, en estos momentos, es cuando se está empezando a estudiar la atmósfera, porque hasta ahora era imposible totalmente, y ahora se pueden meter tantos millones de datos que se podrá, con el tiempo, poder predecir el tiempo con bastante más exactitud que ahora. Bueno, entonces, ahora, bueno, en estos momentos hay una explosión de invenciones. Se dice que viven más, ahora, en estos momentos, más sabios y más inventores potenciales que todos los que han existido en la humanidad durante todo el tiempo. Entonces, esto unido, precisamente, al ordenador, a la ayuda, a la herramienta del ordenador, pues el futuro es impredecible, pero se supone que va a transformarse rápidamente. Vamos a hablar ahora de innovación, pero primero querría distinguir, aunque la mayoría ya lo sabréis, pero en general la sociedad tiene confusiones acerca de lo que es investigación científica, innovación industrial e invento. La investigación científica, que hay varios tipos de investigación, pero la más importante es la investigación básica, la investigación básica que se desarrolla normalmente en las universidades, porque no tiene fines económicos, ni tan siquiera de utilidad inmediata, es la que desarrolla, amplía los conocimientos del ser humano. Por ejemplo, descubrí la electricidad. Cuando se descubrieron, empezaron por descubrir a los chinos ya, confrontando las barritas de ámbar que cogieron los papelicos, desde entonces ha habido muchos sucesos que han llegado a llegar hasta descubrir las máquinas de producir electricidad. Otro invento básico es, por ejemplo, el descubrir los plásticos de gran trascendencia, porque es la primera vez que el hombre es capaz de hacer productos que no existen en la naturaleza, y además con unas características extraordinarias de que con el calor se puede fundir y se puede modelar con mucha facilidad. Después, la investigación básica, también en universidades se suele hacer lo que se llama investigación técnica o aplicada, que es el desarrollar aplicaciones de los conocimientos de la investigación básica ya con la finalidad de encontrar aplicaciones. Por ejemplo, puede ser, una vez que se conoció la energía eléctrica, pues se descubrió en este tipo de investigación que se ponían encandescientes los conductores o las resistencias que tenían resistencia al paso de la electricidad. Y después, como aplicación también de esta característica, pues se descubrió la bombilla. Entonces, esto son investigaciones que ya, esta fase de descubrir la bombilla, que es como investigación que se puede llamar aplicada o técnica, o ya tiene una finalidad industrial o económica. La innovación no se trata de descubrir algo nuevo. La innovación es descubrir cambios en productos o en servicios, en procesos de fabricación, cambios que tengan una utilidad, que tengan un beneficio y que sea aceptado por la sociedad, porque a quién se beneficia es la sociedad, pero es simplemente cambios. Por ejemplo, lograr un cambio en un automóvil que se conduzca, se haga en la dirección, que se conduzca con un poco más de suavidad, un cambio en un paraguas que se haga más pequeño o de un teléfono móvil que se haga más plano. Es decir, son cambios, pero que tengan utilidad, vestidos más prácticos, más cómodos. Entonces, quien disfruta de la mejora son las personas. Por lo tanto, a quien hay que mejorar es las personas. Sí, a las personas no se les mejora porque el producto no se vende, entonces no se constituye innovación. Este, al menos, es el criterio de los norteamericanos. Hice yo un curso hace mucho tiempo, hace 40 años, con Stanford Research Institute y yo aprendí más en dos días con ellos que lo que he aprendido en todos los otros cursos a los que he asistido a lo largo de mi vida. Y entonces, si no se vende, si no se tiene éxito comercial, para los americanos no existe innovación. O sea, que tiene la innovación, las características de que tiene que tener un beneficio, pero además es el beneficio aceptado por la sociedad. El invento, por el contrario, es el descubrimiento de algo nuevo, pero que potencialmente se puede realizar. Es decir, uno recibe una patente de invención solamente porque hay que demostrar que es fabricable, que es realizable, pero sin haberlo realizado. Y no necesariamente tiene que tener un beneficio, puede o no tener ningún beneficio, incluso a veces, pues ser perjudicial. Entonces, la diferencia entre innovación e invención es que la innovación necesariamente tiene que tener un beneficio y necesariamente tiene que tener éxito comercial. sin embargo, por el contrario, no hace falta que tenga una novedad, que sea un producto nuevo, sino un cambio en un producto ya conocido. Por eso, la innovación tiene unos efectos, es muy fácil de realizar innovaciones y es muy fácil tener éxito con una innovación si uno pretende hacer una innovación. De hecho, nosotros en la fábrica que yo trabajaba, pues se puede decir que casi en un 100% de las veces que pretendíamos innovar, algo mejor, algo lo lográbamos con un gran éxito comercial. Sin embargo, si uno pretende inventar una cosa que no existe, es muy difícil. Por eso, yo creo que hay una cierta confusión en estos momentos en las autoridades en que para vencer la crisis económica actual, pues normalmente ya los ministros encargados de este tema son profesores de universidad y entonces tienen la tendencia a que hay que promover la investigación básica y se gasta bastante dinero para desarrollar la información básica. Y es verdad que la información básica es muy importante de cara al futuro, pero no tiene una realización, unos efectos inmediatos. lo que tiene efectos inmediatos porque puede fabricarse productos, emplear personal, exportarse, es la innovación. Y vais a verlo ahora con las muestras, los ejemplos que he traído y se ve fácilmente. Todo lo que he innovado, como vais a ver, es muy sencillo, pero ya vais a ver como todo ello ha dado lugar a la fábrica, precisamente, a la prosperidad de la empresa y con estos productos durante toda la vida de las dos empresas que he creado, hemos sido líderes de exportación en España. En la fábrica de manufactura arroz, desde aquí de Zaragoza, fuimos líderes durante 15 años en menaje de plástico, en productos de limpieza de plástico, y en Faber Sanitas, en la empresa que teníamos en Fraga, fuimos expertos en artículos de uso médico durante también muchos años. Y ya os digo, os contaré con cada uno haciendo unos productos sencillos y pequeños. Características de la innovación. A ver, a que tengo otra acción. Bueno, la innovación en estos momentos ha cambiado cuando yo innovaba y las circunstancias actuales. Actualmente, con la globalización, la innovación ya tiene que tener como objetivo hacer productos que tengan novedad a nivel mundial. Y esto, claro, es mucho más difícil. Nosotros hacíamos productos con innovación y con novedades a nivel mundial, pero realmente después no las vendíamos en todo el mundo, aunque exportamos los artículos de homenaje a 30 países y las jeringuillas a 80, todavía nos quedaban ciento y pico países por exportar. Sin embargo, ahora, como todos sabéis, lo mismo se puede comprar un producto hecho en Zaragoza que un producto chino. Es decir, en mi época, hace 30, 40, 50 años, los productos chinos eran totalmente exóticos. Yo hice un viaje a China con el presidente González y me traje una serie de productos que aquí en España eran absolutamente desconocidos. Sin embargo, hoy día, pues los comercios de los chinos están llenos de productos. O sea, que la competencia ahora para innovar es mucho más difícil. Bueno, se puede, no es necesario, es decir, hay productos que hay que innovar a nivel mundial, pero claro, no todos, por ejemplo, uno hace un restaurante, quiere innovar un restaurante, quiere innovar el menú y los platos, pues, con que pueda competir en Zaragoza ya le es suficiente. O sea, no tiene ninguna necesidad de competir fuera. Otras veces, con competir, montar un comercio que sea innovador, pues, puede ser que sea el que llame la atención en el barrio ya capte clientes en el barrio ya es suficiente. Es decir, depende de productos. Pero, sin embargo, hay sorpresas porque, por ejemplo, en mi época se creía cuando ya empezaba a existir la globalización, se pensaba, dice, bueno, la defensa en España entonces será construir, por ejemplo, muebles, porque, claro, los muebles, es el transporte del mueble, pues, abulta tanto que no va a ser rentable traer muebles de Suecia, por ejemplo, y si no paro ahora, pues, con gran sorpresa de que pensábamos, quienes pensamos todo esto vemos que IKEA con muebles compite en todo el mundo. O sea que cada vez es más difícil realmente innovar, ¿no? Hay que haya productos con los cuales uno pueda competir solo en España o solo en una ciudad. Bueno, ¿quién hace la innovación? ¿Quién puede innovar? Antiguamente, tanto los inventos como las innovaciones eran muy personales, es decir, y había, ya se conocía el tipo psicológico que tenía, que era el apropiado al innovador, una persona o al inventor, una persona que tuviera imaginación y al mismo tiempo que tuviera lógica, ¿no? Pero hoy día ya no es necesario, es decir, que sean personas excepcionales quienes se dedican a inventar o a innovar, porque existen ya técnicas para innovar. Yo os contaré la técnica sencilla que he utilizado, pero hay 20 o 30 técnicas, cada cual tiene el nombre del inventor, y que se utilizan. Entonces, en principio, todas estas técnicas o muchas de ellas están relacionadas con la capacidad de que una persona dé ideas a la otra y las otras perfecciones, o sea, lo que se llama tormenta de ideas, muchas de ellas, hay otro tipo. Cada, normalmente, de estos procedimientos que hay para inventar o innovar, están cada procedimiento relacionado con un tipo de con las características de lo que se quiere innovar. Es diferente innovar en electrónica e informática que innovar. Todos mis inventos son cosas más bien mecánicas y, como vais a ver, son muy sencillas. Hoy día, vosotros tenéis unos conocimientos, muchos de vosotros, muchísimo más diferentes y quizás más complejos que los que tenía yo en mi época de estudiante. Bueno, y otro, ¿qué oportunidades, otra característica de la innovación, ¿qué oportunidades hay para innovar? Entonces, yo me he encontrado con tres oportunidades que son muy interesantes. Una es cuando existen, cuando se han descubierto nuevos materiales. Es decir, yo me aproveché precisamente de esto, del descubrimiento del plástico. Entonces, lo que realizamos en la empresa es innovar los productos que antiguamente se hacían metálicos simplemente hacerlos en plásticos. Lo que pasa es que así como era muy general que al principio de hacer productos en plástico se les daba la misma forma que tenían cuando eran metálicos, nosotros ya desde un principio nos dimos cuenta que no, que no había que repetir la forma del producto metálico al que se quería sustituir, sino hacer una forma adecuada a las posibilidades del plástico. Esto lo veréis después. Otra oportunidad es también con las mejoras los cambios que hay en los procesos de fabricación. Es decir, constantemente las maquinarias con que transforman los plásticos concretamente están evolucionando y esto permite también realizar piezas diferentes, mejorar las características de pieza aplicando los nuevos procesos de fabricación. Y otro, el cambio de actitudes sociales, de hábitos sociales, es decir, con los cambios de hábitos sociales, pues, hay una oportunidad de satisfacer esos cambios. y ahora en estos momentos hay una posibilidad de innovar todo aquello que hace ahorro de energía o ahorro económico. O sea, que aquí esa es una gran oportunidad que hay en estos momentos. bueno, vamos a ver entonces algunos de los productos que hemos innovado les he traído uno que fue un fracaso que es simpático pero fue un fracaso y otros con éxito y verlo lo sencillo que es. Voy a dejar al final la jeringuilla porque la jeringuilla es muy compleja la jeringuilla que parece una cosa sencilla pero la jeringuilla esta aquí no vamos que es esta otra es un producto de muy preciso de gran precisión y sin embargo hecho es decir en cantidades muy grandes o sea que fue uno de los primeros productos ya lo veréis porque de gran precisión donde las medidas del plástico tenían tolerancias de centésimas de milímetro y los moldes tenían más o menos tres milésimas tres micras y era una de las piezas de más precisión y sin embargo de un uso muy corriente y sigue siendo la de gran precisión por eso la fábrica de jeringuillas que lo veremos al final pues es una fábrica la que primera que construimos en Fraga que actualmente pertenece a Vectón Tickinson pues es una de las fábricas de más de más complejas que hay en España solamente para hacer jeringuillas claro que hace cinco millones de jeringuillas por lo menos cada día y cinco millones incluso la calidad se tiene que comprobar de forma automática pero vamos a ver otros productos muy sencillos y ver la como no para innovar no hace falta complicarse mucho la vida bueno voy a decir primero el proceso que nosotros hemos seguido la técnica es una técnica muy sencilla pero que no de más resultados es ir pensando por ejemplo esto es el Tupperware nosotros le llamamos Rhodesware y mejoramos al Tupperware norteamericano es decir ya el producto existía la innovación ha consistido en hacerlo más hermético claro hacerlo más hermético en un producto que lo que ofrece la hermeticidad pues es muy importante entonces este producto hicimos cientos de miles de unidades y exportamos a 30 países también porque era más hermético que el Tupperware y era lo más económico entonces la forma de inventarlo es coger el producto bueno primero comprar todo lo que te encuentras en el mercado y para ver qué diferencias hay entre unos y otros y después coger y empezar a analizar la función de todos los elementos del producto es decir aquí de la base de la superficie del lateral de la tapa de cuál y qué función cumple la tapa es decir aunque esté sencillo es la jeringuilla el más complejo ya veremos y entonces aquí descubrimos que en el Tupperware la tapa tenía dos funciones que una era una era la sujección que se sujetara la tapa y quedara bien sujeta claro para que los alimentos no se salieran y así y simultáneamente el mismo es decir tiene la tapa tenía aquí una pestaña que se pone hacia adentro y que se engancha aquí en el reborde bueno entonces esa la función de sujección y simultáneamente de conseguir la hermeticidad entonces nos vimos que esas dos funciones se podían mejorar si poníamos si para cada función creábamos un elemento diferente y entonces simplemente le pusimos en el interior aquí una pestaña cilíndrica pequeñita que esa se pone metida por el interior de la pared como la interior como tiene una forma aquí un poco es un poco cónica entonces se podía hacer que aunque fuera la pestaña muy pequeña al meterse entra la presión haciendo una cuña entonces este sistema después ha sido adoptado en tapones y en muchos otros elementos y con eso mejoramos mucho la hermeticidad de los Tupperware y nos hizo pues lo registramos se registra como modelo de utilidad porque no tenía no le categoría de patente de invención sino modelo de utilidad pero eso nos permitió explotarlo en exclusiva en España durante 20 años y tener un gran éxito comercial bueno estos son cubitos de hielo y yo creo que en estos momentos es el más vendido en Europa y eso está desarrollado ya se desarrolló hace 30 años entonces y además ahí en Barcelona se hizo una exposición de artículos industriales de innovación o de productos industriales que es la primera que se ha hecho en Europa en España perdón en el Museo de Arte Decorativa que está en Pedralbes y después la exposición que hicieron allí las piezas se pasaron a otra exposición en el Museo Reina Sofía de Madrid donde la inauguró el rey y estuvo bastante tiempo en los dos sitios una de las piezas que se expuso fue esta entonces aquí el producto analizando toda la función del aparato hay que siempre la función hay que empezar por considerar desde el primer momento en que se empieza a fabricar a sacar de la máquina almacenar en el almacén de la fábrica sus características en el transporte hasta el cliente como se expone por el fabricante si se compra como lo usa el usuario es decir toda la vida del producto hay que estar considerándola para ver cómo mejorar lo que ya existe porque es innovación y las bandejas de cubitos de hielo ya existían o sea había muchas entonces vimos que el problema que tenían todas las bandejas que había en el momento que desarrollamos esta fue ya hace 40 años ya no me acuerdo era que cuando se ponían de agua se metía una dentro de otra y entonces no se podía había que ponerla un poco desfasada y muchas veces se caía y el agua se caía bueno entonces pensamos que había que hacer que una bandeja estuviera encima de otra que no tuviera la posibilidad de introducirse un cubito dentro del otro entonces lo que hicimos es simplemente hacer darles una forma irregular a los cubitos y entonces en una dirección se quedaban encima del otro y se podía usar se podían poner 5 o 6 en la nevera sin que se metieran uno dentro del otro y sin embargo para la venta o para el almacenaje como esto es muy barato y ocupa mucho aire pues se metía uno dentro del otro o sea que esta característica es una tontería sin embargo después unos meses después de que nosotros lo registramos pues lo registró también una firma sudafricana quiere decir nosotros llegamos a tiempo quiere decir que son pequeñitas cosas y que sin embargo pues son susceptibles de mejorar ¿no? después además claro ya lo estudiamos más características y una de ellas fue hacerla una pared muy delgada para que se pudieran sacar los cubos con mucha facilidad entonces se retuerce con mucha facilidad y los cubos salen con mucha facilidad los cubitos también el fondo tiene un poquito de curva que es reversible y entonces permite apretarse y se pueden sacar los cubitos con más facilidad o sea se pueden sacar casi todos así retorciendo o apretando si alguno se queda un poquito más fijo apretando entonces es una pared muy delgada donde la rigidez se le da con la forma y después haciendo también entre cubito y cubito un canal pequeñito de forma que si echas el agua pues si están cerrados los cubitos cada cubito se puede salir aquí antes de salirse se llenan los demás entonces todas estas pequeñitas características son las que cogieron fueron unos arquitectos expertos en temas industriales que hicieron la selección de productos y bandejas yo les expliqué las ventajas y mandaron comprar las que había en el mercado los probaron todas las bandejas y entonces seleccionaron esta para ponerla en el museo y veis una cosa muy sencilla esto es más sencillo todavía bueno bandejitas ya os digo que llevan 30 años en el mercado vendiéndose y actualmente la hacen como la fábrica es propiedad de una multinacional en esto de Manufructuras Rodes la compañía de Zaragoza sigue siendo la misma le han cambiado el nombre ahora se llama Curver Ibérica Curver Plastics Iberia me parecía y tiene varias fábricas en Europa y en todas las fábricas se han hecho varios moldes y se fabrican los mismos bandejas de estas de cubitos este es más tonto si se puede decir pero que también se vendieron pues muchos miles es para antiguamente cuando fabricamos esto no existía lavaplatos hace tiene 50 40 años no existía lavaplatos entonces en todas las cocinas tenía que haber un recipiente donde se se escurrían los cubiertos entonces existía uno exactamente igual que este así entonces nosotros también pensando viendo la función y claro que es fácil o sea por eso digo yo que nosotros siempre que intentamos mejorar es que lo conseguimos yo creo que en un 100% o un 90% de las veces en un 90% de las veces mejorar todo lo que nos proponíamos y se hicieron otras muchas cosas sillas butacas de plástico y todo lo mejoramos y y no tiene más las demás piezas más dificultad que estas que os estoy contando entonces aquí este producto cumplía bien la función pero tenía dos problemas uno que se quedaba agua dentro y escurrían los platos y entonces los extremos siempre están un poco mojados y después que para limpiarlo era muy difícil entonces la única lo que son seguridos simplemente hacer dos piezas entonces con esto se quita y se limpia y después se apoya aquí tiene un peldaño un pie entonces se apoya y aquí queda un recipiente donde va quedando el agua ya sin que le toquen los va filtrándose va pasándose por estos agujeros sin que ya los cubiertos toquen el agua la base el agua queda aquí y tiene un agujero donde aquí donde se le inclina y se saca un poquito y se saca el agua sin necesidad de quitar los cubiertos entonces como veis innovar en principio es muy fácil porque ahora hay materiales nuevos y se pueden hacer en casi todas las piezas cada vez que sale un material nuevo da una oportunidad de mejorarlo en algún aspecto bueno las jeringuillas bueno os voy con las jeringuillas más largo os voy a explicar primero un fracaso porque también esa tiene su gracia yo tenía en el consejo de administración de manufactura Rodes tenía consejeros que eran comerciantes y estos siempre estaban pues dando ideas y queriendo hacer cosas nuevas eran muy me ayudaban mucho tenían un gran sentido comercial sabían lo que se podía vender lo que no se podía vender pues en Faber Sanitas tuve consejeros a directores generales de caja de ahorro porque había dentro el capital pertenecía a 13 cajas de ahorro y un banco y tenía directores de banco directores generales directores financieros y en los consejos de administración lo único que entendían y se interesaban era por saber el interés que pagábamos en los créditos que teníamos y entonces el consejo de administración pues no me servía de ayuda o sea que eran mucho mejor los comerciantes que estaban en contacto directo con el mercado y sabían lo que debíamos fabricar y no podíamos fabricar bueno entonces en un consejo de administración iban a era dos años antes de que se jugara el campeonato mundial de fútbol en España y entonces uno de ellos dijo hombre va a venir se va a celebrar el campeonato del mundo y van a venir pues mucha gente del extranjero y de España vamos a jugar muchos partidos de fútbol y entonces tendríamos que hacer algo para que para venderlo tenemos que aprovechar la oportunidad para hacer negocio que los comerciales son siempre lo que tienen en mente naturalmente entonces estaba yo en el consejo y me muevo siempre mucho por retos me gusta que me pongan retos y bueno hay otra cosa que me he olvidado antes pero que os voy a decir ahora para innovar una de las fórmulas clave es encontrar las necesidades de la sociedad es decir esta es observar o sea para innovar el innovador si quiere innovar en nuestro caso no es así porque lo que ya queríamos teníamos la intención de innovar ciertas piezas de plástico dentro de nuestro sector de homenajes de plástico pero en general las oportunidades están en las necesidades hay que ver buscar necesidades y una vez dentro de tu sector de tu actividad que tú conoces y entonces lo que hay que intentar la primera idea de la innovación consiste precisamente en eso satisfacer nuevas necesidades satisfacer necesidades o mejorar la forma de satisfacer necesidades bueno en este caso volviendo a esto dijeron pues hay que inventar un producto para vender con motivo de los campeonatos entonces yo ya me dejé de pensar en el consejo y empecé a pensar en el producto y antes de terminar el consejo ya les dije pues mira ya tengo la idea y digo claro la cosa es también muy sencilla es decir bueno que hace la gente en el fútbol primero hay que vender a la gente que a los espectadores porque jugadores hay pocos árbitros menos entonces ¿quién hay? pues a los espectadores tiene que ser dentro de los espectadores vamos a ver qué es lo que hace la gente en el fútbol qué hace para poder facilitarles eso que hacen bueno pues la gente pita chilla aplaude manipula mucho se mueve salta bueno entonces pues claro hay que hacer algo para que aplaudan más para que sirven más y para que se agiten más entonces lo que son unas castañuelas que tienen forma de balón de fútbol medio balón de fútbol y entonces que hacen este ruido y también se puede aquí con el mango es un pito que tiene diferentes sonidos y entonces pues las pareció muy bien hicimos los moldes y unos partidos antes del campeonato del mundo contratamos o llegamos a un acuerdo con Manolo del tambor que es de Zaragoza o vivía entonces en Zaragoza y tenía un carro mato donde vendía bufandas y banderas y cosas de estas y le dimos un centenar para que las vendiera y las vendió en el primer partido y la gente pues empezó a usarlas y 100 ya se notaban 100 y nosotros pues muy contentos dije tenemos un negocio estupendo pues si hemos vendido 100 en el primer partido y ahí hicimos 300 unidades le dimos a los 15 días que volvía a jugar en Zaragoza pues ya le dimos 300 y ocurrió lo siguiente que es que cuando los que habían comprado los primeros 100 y los que iban comprando después en el segundo partido ya entraban empezaban a tocar el castaño de las sextas antes de entrar mientras entraban al campo y a uno de los primeros que entró el guarda o el portero que pica las entradas le dijo oiga eso por favor démelo o déjelo no lo entre porque la directiva me ha dicho que los pulivamos porque es lanzable y que esto no se puede usar en el campo y entonces se estropeó entonces esto es otra también una enseñanza en cuanto en que la realidad no se se conoce hasta que realmente no se ejecutan las cosas es muy difícil también en la innovación acertar 100% en todo y como en este caso o sea que no habíamos previsto sencillamente esto bueno las jeringuillas la jeringuilla nace la idea leyendo yo una revista japonesa que se llamaba Japan Plastics decía que descasear en el mundo del petróleo las últimas reservas se iban a guardar para fabricar productos farmacéuticos que son casi todos muchos de ellos derivados del petróleo y artículos de uso médico de uso ruso esto era en el año 1972 que entonces en España no había jeringuillas desechables o había muy pocas había en alguna clínica que un médico les había visto en el extranjero si las había introducido pero muy el 1% de las inyecciones o menos se aplicaban con jeringuillas desechables y entonces pues daba en la revista daba a su vez una relación de las que ya se empezaban a fabricar en Japón productos de uso médico desechables tenían muchas ventajas porque el el plástico es reacciona muy poco con los humores humanos pesa poco se puede moldear muy bien en fin tenía muchas ventajas entonces yo propuse al consejo de administración de manufacturas Rodex que me dieran me dejaran gastarme 500.000 pesetas de entonces para hacer un estudio de viabilidad es decir si en Rodex podíamos poner una sección para hacer jeringuillas y entonces hice un estudio con me lo hizo un joven que sigue trabajando en la empresa y que entonces acababa de terminar ingeniería de organización en San Sebastián y con él hice el estudio solo con una persona fue por todos los hospitales compramos las jeringuillas varias jeringuillas extranjeras y en ese estudio se dedujo que la jeringuilla no era un producto como los otros de menaje que había que esterilizarlo y había que venderlo en un sector hospitalario que era diferente que el sector comercial de las tiendas donde nosotros vendíamos plásticos y que a su vez pues había que hacerlo con mucha precisión y entonces se dedujo que no era un producto para hacerlo en la empresa de manufacturas Rodes sino que lo que había era que constituir una empresa ad hoc una empresa una nueva industria una nueva sociedad exclusivamente para fabricar productos porque después desde la jeringuilla que era el producto rey entonces de un solo uso y sigue siéndolo pues había otros muchos cientos ahora son miles de productos de un solo uso en medicina además había que invertir unos 200 millones de pesetas de entonces que estaba fuera del alcance nuestro tampoco sabíamos si era rentable es decir si esa inversión de 200 millones de pesetas iba a corresponder después correspondiente beneficio entonces decidimos hacer una una comisión promotora de una empresa nueva bueno primero quiero decir que de estos modelos que aquí en Fraga se hacen actualmente ya os he dicho 5 millones de unidades cuando yo cuando se vendió la empresa de Fraga a una multinacional norteamericana ya habíamos hecho siendo yo consejero delegado ejecutivo habíamos hecho ya mil millones de unidades en aquel momento cuando llegamos a mil millones dimos a cada operario un regalo donde está aquí un bloque donde está metido dentro de una jeringuilla ya pone aquí mil millones bueno en estos momentos se han fabricado 25 mil millones del mismo modelo en el extranjero hemos hecho 10 fábricas 11 fábricas en 9 países diferentes y es la jeringuilla vendida desde aquí desde Zaragoza desde Fraga mejor dicho es la jeringuilla más vendida en el mundo la fábrica es la mayor del mundo de jeringuillas es poco conocida porque los norteamericanos que son actualmente los propietarios Becton Dickinson les tiene sin cuidado que se conozca en Zaragoza o no y después la dirección general de la empresa y la dirección comercial están en Madrid y entonces las exportaciones se ubican en Madrid pero es la empresa que más exporta de Aragón después de la General Motors exporta el 90% de la producción la exporta al extranjero cuando se vendió porque los propietarios eran 13 cajas de ahorros y el banco Zaragozano y después unas cuantas personas teníamos un mínimo un 3% repartido entre varias personas pero eran las cajas de ahorros las propietarias entonces bueno no sé lo que os iba a decir bueno en tanto la fábrica bueno sí entonces exportábamos a 80 países ya cuando la se vendió o sea al tercer año de puesta en fábrica de puesta en marcha lo vendíamos a 80 países ¿por qué? porque era la jeringuilla más perfecta del mundo que había entonces y sigue siéndolo o sea por eso la jeringuilla prueba de ello es que se fabriquen los 5 millones diarios y que se venda en casi todos los países del mundo excepto en Norteamérica donde siguen la empresa teniendo otra jeringuilla que es más cara pero que que es esta que tiene una junta de plástico pero que es la jeringuilla que allí están acostumbrados a utilizar y ganan mucho dinero y no no quieren cambiarla porque en las empresas cuando una cosa va bien muchas veces no sabes por qué va bien lo que hace falta es no tocarla porque la puedes estropear o sea eso ocurre muchas veces en los bares que hay un bar antiguo lo quieren lo modifican lo ponen muy moderno y ya pierden la clientela o sea que las cosas que van bien no hay que tocarlas bueno entonces hicimos el grupo promotor y en ese grupo promotor entró la CAI y el Banco Zaragozano y tres médicos entramos y la empresa manufactura lo despusimos diez millones de pesetas de entonces y con eso hicimos ya un estudio más completo ya visitamos es decir respecto a la jeringuilla vimos que era de plástico y entonces lo que visitamos eran las compañías que fabricaban plástico para ver cuál era los plásticos más adecuados todas las empresas que fabricaban jeringuillas intentamos entrar en contacto con alguien de esas fábricas para que nos contara las pocas que había que había una en Norteamérica que era Becton Dickinson otra en Francia se llamaba Impex y en Japón había dos o tres que ya hacían habían empezado jeringuillas de plástico y entramos en contacto con un señor que había asesor de Becton Dickinson cuando montó su fábrica en Irlanda y entonces nos contó muchos detalles y muchos secretos de las jeringuillas bueno total que deducimos que era un buen negocio y entonces como necesitamos 200 millones hicimos lo ofrecimos a cajas de ahorro y tuvimos quisieron entrar todas a los que invitamos a una reunión en Madrid donde les expusimos la industria las características y seleccionamos a 13 y entonces entraron 12 o 13 cajas de ahorro y el Banco Azarabózano el problema de la jeringuilla es el siguiente entonces había dos clases de jeringuillas una que es esta que tiene una junta de caucho entonces esta junta de caucho absorbe si el cilindro no es cilíndrico perfecto tiene pequeñas deformaciones donde la junta de caucho absorbe las deformaciones y sigue siendo es decir estanco no se pasa el líquido de una parte hacia atrás y la fuerza con que se aprieta para aplicar la inyección la fuerza que se aplica pues es más o menos regular siempre es la misma en la junta de caucho no hay problemas es decir es una jeringuilla que no tiene grandes problemas de fabricación pero el problema y esta es la que se fabricaba en casi todas las fabricantes que había entonces en el mundo hacían este tipo había también dos fabricantes que habían desarrollado ya este sistema o sea que en la jeringuilla la innovación fue hacerla mucho mejor que las que existía pero fuera muy complejo entonces esta jeringuilla hay dos juntas de plástico es decir el cilindro de plástico es de polipropileno y esto es de polietileno entonces la están quitando la junta la hace entre un disco que tiene aquí y el cilindro bueno entonces esta todas iban muy mal las que había en el mercado porque se hacían con procedimientos convencionales y con procedimientos convencionales con las máquinas convencionales que había entonces de inyección no tenía la precisión necesaria para hacer esta jeringuilla entonces algunas fábricas como Impex que era la única fábrica de jeringuillas desechables que había en Francia era el señor hacía artículos para belleza hacía rulos para rizarse el pelo de las señoras y hacía unos cuantos productos de de uso también de en fin productos para usarlos pero en belleza o en peluquerías y en cosas de este tipo bueno entonces con esto quisieron pasar a jeringuilla a hacer jeringuillas y nunca lograron ellos no se dieron cuenta que es que las máquinas eran imposibles pues no tenían la precisión que se necesitaban las jeringuillas Beckton Dickinson la fábrica norteamericana que hacía estas jeringuillas puso una fábrica en Irlanda y quiso fabricar de dos piezas a estas se llaman tres piezas esta de dos piezas la junta de caucho vale tanto como las otras dos piezas de plástico o sea que esta jeringuilla vale el do de fabricación vale costa el doble que está en aquellos tiempos por lo menos entonces Beckton Dickinson empresa norteamericana líder en el mundo en la fabricación de artículos de uso médico es la que fabrica entre otras cosas hoy día además de la jeringuilla de Fraga tiene todos estos tubos para sacar sangre que tiene que estar en vacío dentro es decir una empresa muy fuerte puso quiso en la fábrica que hacía jeringuillas de tres piezas hacer las de dos y tuvo que retirarlas del mercado porque todas se le pasaba el líquido hacia atrás o iban en un momento tan fuerte o tan flojas que no en el mercado no la rechazaron y tuvieron que retirarlas del mercado entonces es cuando Beckton Dickinson empezó salieron las nuestras al mercado y vio que eran estupendas y entonces empezó a intentar comprar la fábrica de Fraga y estuvo tres años detrás de nosotros cada vez ofreciendo más dinero hasta que ofreció tres veces el valor que valía la fábrica y entonces las cajas de oro consideraron que hacían un negocio y la vendieron los norteamericanos las vendieron pero en esos tres años habíamos ya ganado la empresa que tenía 300 millones de capital social habíamos ganado mil millones más de mil millones de pesetas y entonces me permitieron que con mil millones de pesetas montáramos la fábrica una fábrica en Zaragoza en la carretera de Madrid para desarrollar tecnología fue desde esta fábrica de Zaragoza desde las que vendimos estas fábricas diez fábricas en el extranjero llaves en mano algunas de ellas es decir formando aquí al personal y mandando las estructuras del edificio incluso prefabricadas desde Zaragoza bueno entonces el problema de esta jeringuilla es que tiene que ser absolutamente cilíndrico y la estanquidad se logra por deformación del cilindro es decir conforme va pasando el pistón el cilindro se va aumentando un poquito el diámetro unas décimas de milímetro es decir una cantidad pequeñísima el problema es que más importante es que la enfermera cuando pone la jeringuilla pone la inyección tiene que notar ella la misma presión en todas las jeringuillas con que usa todas las veces que aplica las inyecciones tiene que aplicar la misma presión porque cuando las que eran deficientes pues a veces resulta que había que apretar mucho porque no tenían y a veces había que apretar poco cuando tenía que apretar mucho pues no sabía si era porque no entraba el líquido dentro del enfermo o porque estaba la jeringuilla la defectuosa y a veces se le pasaba el líquido es decir era no eran absolutamente cilíndricas claro si eran absolutamente cilíndricas es la tolerancia para que la presión con que se pone la inyección y sea siempre la misma presión entonces tiene que haber una tiene que ser tiene que tener unas dimensiones muy precisas el cilindro y el pistón entonces esas precisiones de una décima una centésima de milímetro para lograr eso pues hace falta un proceso de fabricación muy complejo entonces las máquinas nosotros estudiamos muy bien solamente éramos tres personas las que hicimos el proyecto y juntas viajamos pues por toda Europa sobre todo por Suiza Alemania Italia Estados Unidos y Japón descubriendo toda la maquinaria optimizamos el proceso de fabricación eligiendo las maquinarias mejores que encontramos en el mercado no sólo eso sino que en cada fábrica por ejemplo de máquinas de inyección Krauss-Maffe en Alemania dijimos bueno usted ahora lo que nos ofrece mejor es esta máquina pero qué mejoras tiene usted preparadas para el futuro las máquinas que ya tendrá porque y dice sí señor bueno ya nos las incluya nuestras máquinas entonces la fábrica de Fraga era la más perfecta en aquel momento de Europa una como nosotros a los clientes a los que nos iban a suministrar las máquinas les pedíamos que nos dieran referencias pues Krauss-Maffe había vendido las máquinas a la casa Philips en una fábrica que tenía en Endoven donde hacen todas las piezas de plástico que utilizaban entonces en todos sus productos entonces la la fábrica de Fraga era más precisa que la que la fábrica de Philips de Endoven era la más precisa en aquellos momentos del mundo porque así habíamos exigido nosotros a los proveedores de maquinaria los moldes solo en Suiza encontramos un moldista que era capaz de hacernos los moldes con una precisión de tres micras incluso tuvieron que modificar máquinas y métodos para medir los moldes con esa precisión porque no los habían hecho les facimos más precisión que la que eran pero se comprometieron y lo hicieron solamente la máquina lleva aquí grabada una escala bueno pues si esta escala se grababa con las máquinas convencionales que había en aquellos momentos para grabar la escala ya hacía que este al entrar el cilindro entraba golpes en las cada cada rayita había una repercusión al interior y ya eso hacía que esto fuera dando golpe así golpecitos es decir tuvimos también que pedir al tío que hacía las máquinas para grabar la escala que tuviera también la presión que hiciera fuera la mínima pero la escala quedara indeleble o sea que bueno y esto hubo que sortear también problemas porque cuando uno se trata de estas cosas de tecnología punta y todo esto pues te puede engañar porque son te metes en temas que son poco conocidos si un tío te ofrece tecnología punta es que la hace el y no la hace otro o por lo menos lo hacen pocos entonces no es muy conocido y por lo tanto te pueden engañar entonces por ejemplo voy a contar un engaño que nos pudo costar caro entonces el método para esterilizar más mejor que había era esterilizar con rayos gamma y rayos gamma pues hay un producto que se llama cobalto 60 que es radioactivo y entonces emite rayos gamma de forma que se hacen pasar por delante de la fuente del cobalto se ha de pasar el producto y queda perfectamente esterilizado entonces este rayos gamma se utiliza y entonces se utilizaba en barcelona mismo había una casa para catwood catwood que entonces era se hacía me parece no sé si era del intestino de ovejas pero tenía muchos problemas de esterilización y que es el hilo con que se cosían las operaciones ahora es sintético y había que esterilizarlo con rayos gamma que era el método más perfecto y se utilizaba se consideraba el método más perfecto de esterilización entonces nosotros estábamos buscando todo lo más perfecto claro la esterilización es era clave el que tenerla garantizada y entonces pues dijimos pues rayos gamma fuimos y visitamos las tres fábricas que había en el mundo que ofrecían instalaciones para estar con rayos gamma una había en Suiza dos en Estados Unidos pero una en Estados Unidos y otra en Canadá pero ya de la correspondencia con ellos vimos que desechamos la de Canadá porque hoy la de Estados Unidos porque la de Canadá había había fabricado ya una instalación para American Hospital Supply que era una casa norteamericana de jeringuillas bueno pues si estos señores tienen experiencia en esterilizar jeringuillas además era la única casa que además de la instalación vendía el propio cobalto radioactivo había otra en Suiza había a veces la Schusterbrader que también hacía pero en fin nos seleccionamos la de Canadá entonces hicimos un contrato ya de venta nos enseñaron jeringuillas esterilizadas norteamericanas esterilizadas por ellos y dijo bueno pues estupendo entonces ya tienen esta experiencia y mandamos a un ingeniero como tenía sus problemas porque un minuto que estuviera una persona expuesta a esa de rayos gamma se moría entonces tenía que la instalación había que meterla en un búnker donde tenía que tener unas paredes de un metro de hormigón y la instalación es automática de forma que había que en un transportador había que tenía que pasar todas las cajas esterilizaba ya con las jeringuillas metidas en la casa en la caja de expedición y entonces todo era muy automático y a nosotros pues nos encantaba estábamos encantados con que aquello fuera tan nuevo y tan tan bonito y entonces hizo este ingeniero el curso para después utilizar y mantener la la instalación se vino a Zaragoza y hicimos un molde piloto dije bueno que nos esterilice para que nos esterilizara las jeringuillas hechas pero con plásticos españoles que ya habíamos decidido más económicos que podían es decir que eran suficientemente buenos lo habíamos probado para hacer jeringuillas y con este plástico español más económico y por lo tanto podíamos competir en el mercado internacional y le mandamos estas jeringuillas y cuando las devolvieron estaban todas rajadas o muchas rajadas mejor dicho se rajaban conforme se intentaban usar se rajaban y tenía un color amarillento y es que las jeringuillas que nos habían enseñado estaban fabricadas con unos plásticos especiales que eran muy caros entonces pero tenían en principio este problema entonces fueron razonables y suspendimos el contrato que habíamos firmado y una casa italiana ICO que tenía jeringuillas esterilizadas con rayos gamma precisamente perdió el mercado de jeringuillas tenía mercado en muchas cosas y empezó a fabricar jeringuillas y tuvieron muchos problemas porque esterilizaba con rayos gamma entonces la primera oferta que hicimos nosotros para una fábrica en Rusia en Leningrado entonces Leningrado ahora San Petersburgo a través de la oferta la hicimos a través de un broker suizo y no nos notieron el proyecto de esa fábrica porque nosotros ofrecíamos lo cambiamos la esterilización a óxido de tileno óxido de tileno es un gas con el que los alemanes mataban a los judíos y es un gas mortífero que también hay que tener mucha precaución porque explota y hay que tener mucha precaución de que no haya en la cámara ni en los alrededores que no haya energía estática ninguna posibilidad que salte en chispas hay que tener preparado la cámara donde se desliza que si explota salga por el techo en fin también es al que cambiamos pero nosotros a San Petersburgo lo que ofrecimos era una planta igual que la que teníamos en Fraga y no nos dieron porque a los rusos la energía atómica les gusta muchísimo son muy expertos y entonces la casa que se le ofrecía que era una casa alemana ofrecía esterilizar las jeringuillas con rayo gamma bueno entonces resultó nosotros poco tiempo después vendimos una fábrica en Uzbekistán en Tashkén la capital de Uzbekistán y cuando sacamos las jeringuillas aunque la fábrica la empezamos dos años después que ellos o tres años empezamos a sacar antes jeringuillas al mercado porque estos señores empezaron las jeringuillas de San Petersburgo solo se dieron cuenta que se habían equivocado con los rayos gamma cuando pusieron las jeringuillas en el mercado y se estropeaba y se rajaba entonces sacamos nosotros antes las jeringuillas de Uzbekistán que las de San Petersburgo como esto se conoció se conocían en todas las repúblicas soviéticas se conocía lo que había pasado todos los expertos en material hospitalario y entonces de ahí nos salió que nosotros nos salió otras dos fábricas en Rusia que cobramos en tiempo antes en tiempo de comunismo con Corbachó las cobramos perfectamente las hicimos sin ningún problema y como consecuencia de eso después empezamos otras dos y teníamos firmadas otras cinco pero hubo el golpe de Estado de Yeltsin entonces la economía se hundió de Rusia se paralizó todo se paralizaron nuestros proyectos los dos que habíamos empezado ya incluso habíamos mandado uno la estructura y allí con eso dio lugar a que posteriormente se terminara también la empresa Fabra Sanitas estaba la carretera de Matí era muy conocida ahora ya claro no porque ya se cerró hace 15 años o en el año o cerca de 20 años 20 años porque simultáneamente nosotros teníamos entonces otros muchos productos que no eran de tanta precisión como la jeriquilla que vendíamos a la Seguridad Social y en aquella época en el año 92 91 92 93 94 la Seguridad Social y ya había se había transferido la sanidad a por ejemplo Andalucía y a Cataluña y entonces dejaban de pagar tenían una demora de pago de tres años y entonces por un lado se nos paralizan el trabajo de 200 personas que teníamos preparando maquinaria para las fábricas que teníamos en construcción y contratadas en la Unión Soviética y por otro lado la Seguridad Social de aquí nos pagó con una demora de tres años que nosotros no podíamos y esto hizo el gobierno de Aragón no nos quiso ayudar porque decía que era como teníamos trece cajas de ahorro que porque nosotros pretendíamos cuando se paraliza todo pues dejar una cantidad de teníamos negociaciones en otras fábricas en Canadá en muchos sitios en Túnez en Argentina en Brasil teníamos negociaciones y pretendíamos dejar un núcleo de personal para terminar porque se tardaba mucho desde que se empezaba a negociar hasta que se firmaba un contrato porque las fábricas eran tan caras que en principio los posibles clientes creían que se abusaban al precio y hasta que se daban cuenta que es que realmente todo era muy complejo toda la maquinaria porque toda tiene que funciona automáticamente incluso por ejemplo una por una automáticamente de las jeringuillas se extrae el pistón se crea el vacío y después se suelta para ver que llega otra vez hasta el final bueno hay muchas anécdotas sobre las jeringuillas una muy interesante la siguiente que eso que os contaba antes bueno nosotros la fábrica entonces los sindicatos no nos dejaron hacer dos Eres UGT el gobierno de Aragón no nos quiso ayudar nos quiso ayudar un señor Rafael Zapatero que era el director general de industria pero el director general económico no quiso ayudarnos entonces los socios en aquel entonces que había las comunidades habían recibido órdenes de que solo se invirtiera dentro de la comunidad porque teníamos cajas de ahorros de Madrid de Cataluña de Galicia de Andalucía entonces los socios no quisieron poner más dinero para conservar ese núcleo los sindicatos no quisieron hacer un segundo ERE y en esas circunstancias pues lo que hizo se tuvo que cerrar la industria y cerrar hacer primero suspensión de pagos pues después liquidar la sociedad bueno un detalle interesante de eso de que todo no se puede prever es muy difícil por eso hay que hacer pruebas hay que hacer pruebas muy importantes entonces cuando empezamos teníamos ya los moldes habíamos hecho un molde piloto y empezamos a fabricar jeringuillas nos dábamos nos dimos cuenta entonces de que había el siguiente problema que cuando llega al final el pistón dentro del cilindro como ya os he dicho la estanquidad se logra porque se va deformando el cilindro pero entonces claro al final está la pared del extremo que esa impide que el cilindro en las proximidades del final no se no se ensancha y entonces como si dijéramos el final escupe un poco le echa para atrás al cilindro al pistón o sea que llega hasta el final y después retrocede un poquito se vuelve para atrás ¿por qué? porque ahí en el último momento junto al tope final eso no se alarga entonces eso tuvimos que bueno ese error incurrieron también alguna otra fábrica posterior entonces esto se tuvo que solucionar haciendo lo que decíamos una zona de parking que es hacíamos unas décimas de una décima o menos de decimos de más holgura donde ahí el pistón ya encontraba ahí ya no era estanco pero claro ahí ya no importa que no fuera estanco porque ya es el final en cambio en cuanto se echaba ya un poquito ya empezaba a ser estanco zona de aparcamiento y eso nos solucionó ese problema que no lo habíamos previsto bueno y no sé qué cosas más ¿qué hora es? siete y media ¿no se has hablado de la fregona? ah la fregona es verdad la fregona yo tengo aquí bueno la fregona bueno y otra bueno esa otra tontería para ver es para ver lo sencillo que es en las neveras cuando hicimos esta jarra para frigoríficos eran todas redondas entonces esa fue la primera que hicimos con esta forma porque en la nevera lo que es más escaso es el frontal hay más fondo hay poco frontal entonces por esto hicimos esta nevera que fuera alargada y hicimos también unas rebajas aquí para que se pudiera coger con facilidad entonces esto hicieron también que esta fuera en su tiempo tuviera un gran éxito simplemente por esta simplemente esta esta mejora bueno la fregona yo empecé como empecé empecé en el año 1956 yo había hecho un curso para mantener y reparar los aviones entonces los primeros aviones de reacción que tenía el ejército del aire Iberia no tenía ninguno entonces de reacción y yo motores de reacción durante la carrera que había terminado en el año 53 solo lo había visto en libros no existía ninguno en España nos llevaron una vez fuimos a ver uno norteamericano que pasaba y había aterrizado allá en Madrid en Getafe entonces fui a hacer ese curso de reparación y mantenimiento del avión que se llamaba entonces F-86 Abre que era el primer avión de caza de reacción que se fabricó en muchas muchas unidades y se adoptó por muchos ejércitos y es el que combatió en la guerra de Corea a la que ayudaron los americanos contra Corea del Norte estuve ocho meses en Estados Unidos y allí hacíamos prácticas en los hangares y al final teníamos que limpiar el suelo porque había clases durante las 24 horas del día porque era el tiempo de la guerra de Corea y había que formar a mucha gente no solamente norteamericano sino también de países amigos había de muchos países y teníamos que dejarlo para el turno siguiente y utilizábamos una fregona que escurría los frecos al final del palo se metían entre dos rodillos que se juntaban tenía un pedal se juntaban los rodillos y se escurría entonces al volver a España yo quería fabricar porque aquí había para reparar los aviones todos los elementos casi todos todos los repuestos todo era norteamericano pero había cosas auxiliares pues unas bancadas donde se colocaban los motores que no teníamos suficientes y que se podían fabricar en España entonces yo la idea era entonces fabricar quería fabricar poner una industria para fabricar estos elementos para el mantenimiento de aviones y un buen día tomaba yo unas copas en el tubo con un meteorólogo Miquel Romero Enrique Miquel Romero y comentando esto me dijo no te compliques la vida haciendo cosas para el ejército además tú eres oficial vas a tener problemas después después con el ejército y solo un cliente y el mal negocio dice ¿por qué no haces algo para que las mujeres freguen de pie? y había entonces una señora que al fondo del bar estaba fregando el suelo entonces en aquel momento yo antes no me había dado cuenta cuando estaba en América o por lo menos no me había dado cuenta de forma tan evidente que que era muy interesante que podía ser muy interesante hacer aquí fregonas para fregar de pie y en aquel momento pues yo digo tiene razón y en aquel momento decidí poner una industria de fregonas entonces empecé haciendo una prueba con el modelo que yo había visto en América tuvimos mucho éxito y entonces constituí después la empresa Manufactura Rodes que se constituyó en el año 58 y hasta el año se vendió a una multinacional en el año 1990 bueno en el año 1964 nosotros cuando empecé a hacer fregonas lo que primero que hice fue ver qué patentes había o sea esto en las jeringuillas también en las jeringuillas es decir es otra de las cosas que hay que hacer en innovación sobre todo innovación en la que hay que invertir dinero normalmente la máxima inversión de dinero está siempre en los medios es decir dice que la idea y la primera y los primeros proyectos no cuestan mucho son los medios que cuestan las jeringuillas también en las fregonas bueno entonces vamos a ver que se me va el santo al cielo bueno constituimos manufacturadores y en el año 64 me di cuenta de que estábamos ya vendiendo este tipo de fregona con rodillos con rodillos y cuando hicimos un estudio de las patentes que había en España y en otros sitios nos vimos que desde el siglo pasado salieron ya patentes americanas que se fregaba con un escurridor así con un embudo con este tipo de embudo entonces dijimos bueno vamos ya hacíamos también una fregona industrial en el año 64 fregona industrial que en estos momentos era metálica pero cuando registré como modelo de utilidad en el año 1957 en el año después nosotros la hicimos en metálica y en el año y después la hicimos en plástico esa una fregona industrial esa es que tiene una palanca y se mete unos flecos muy grandes y se oprime esta fregona industrial en estos momentos es la más vendida en Estados Unidos hicimos aquí en Zaragoza 60.000 unidades para hacer unas pruebas en la cadena más grande de supermercado norteamericana les gustó tanto y entonces la fábrica después la compró Bechtondick perdón Rubbermaid y Rubbermaid la fabrica esa fregona en Estados Unidos y actualmente se fabrica en Estados Unidos bueno en el año 64 entonces dijimos yo tengo una industrial tengo una de rodillos vamos a hacer este otro tipo y entonces estos embudos eran entonces metálicos en el año 64 todos los que las modelos de utilidad y patentes que vi y de muchas de varias piezas cuatro o cinco piezas había que conformar había que cortar las chapas de metal había que conformarlas había que ponerles un elemento de sujeción al cubo con tornillos total que tenían cinco piezas metálicas pero había que después pintarlas para lo cual había que darles una imprimación antioxidante después había que pintarlas total que eran muy complejas entonces la idea era simplemente hacer una pieza de plástico de una sola pieza que contuviera que tuviera el recipiente escurridor y que se uniera al cubo sujetar al cubo entonces esto lo he cortado para ver como es la forma entonces la forma es esta que veis tiene una forma un poco de tricorno de la guerra civil pero resultó un poco de suerte de que esto la proyecté personalmente después todas esas otras piezas en la empresa las hemos hecho esta también es personal la de los cubitos pero todas las demás las hemos hecho después en un equipo donde estábamos tres personas y las innovaciones las hacíamos entre tres personas pero esto lo hice personalmente entonces la boca del cubo del escurridor tiene que estar sobre la boca del cubo para que quepa más agua en el cubo y el recipiente escurridor esté más alto entonces esta forma de apoyar el escurridor sobre el cubo en que apoya en una pared que es una viga una especie de viga que es esto que está aquí cortada y después en la parte posterior en este sector está muy bien apoyada y resulta que tenía mucha en la primer modelo que hicimos le dimos de espesor aquí se ve a esto le dimos dos milímetros le pusimos entonces el nombre cisne y tenía dos milímetros después nos dimos cuenta que uno se podía incluso subir y tenía demasiada fuerza entonces lo redujimos y le hicimos otro modelo que tenía un milímetro y el cubo que tenía una generatriz recta le hicimos esta generatriz curva entonces este es el primer cubo del mercado que yo sepa de Europa y de América porque no encontré el primer cubo con generatriz curva y también eso permitía que tanto el escurridor como el cubo tuvieran una resistencia más que sobrada con la pared más delgada que mucho más delgada que las anteriores cubos de generatriz recta entonces este escurridor es el escurridor primero que que ha dado lugar a que a llamar fregona es el que al que se le ha llamado fregona en el mercado de forma que como aquí yo tuve un socio que decía que él inventó la fregona que no no es cierto le puse un pleito y lo he ganado entonces actualmente soy también el inventor legal de la fregona o sea que el juez y después la audiencia de primera instancia y después la audiencia dicen el inventor de la fregona pues es Manuel Jarón Corminas entonces nosotros de esta unidad se han hecho de este modelo se han hecho 100 millones de unidades creo que hay una hay una escuela de diseño que creo que es muy buena en Bilbao y les pusieron a unos en una ocasión me contaron que les pusieron de de tema mejorar esta fregona y no la pudieron mejorar no hicieron ninguna mejor es decir es la pared es delgadísima el recipiente el recipiente también aquí ovalado de forma que permite como cuando se pasa la valleta se queda un poco plana pues se mete mejor y entonces escurre muy bien permite aquí poner unos canales también para que el agua discurra o sea que esta fregona aún se se vende y lleva desde el año 65 que se puso en el mercado hasta ahora entonces no hay hay muy pocas piezas de gran consumo que hayan durado tanto tiempo por eso esta fregona está en este museo de artes decorativas de Barcelona tiene la única muestra permanente de productos industriales que hay en España en Barcelona y entonces esta 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 fregona este escurridor está como lo tienen allá es una de las pocas piezas que tienen de plástico porque es la primera fregona de España y que más copiada actualmente es de un medio público a la patente entonces se fabrica en bastantes países y tiene está expuesta en otro museo que hay en Barcelona de de la Casa de Aguas de Barcelona ha estado también en el Museo Princesa Sofía y España tiene ahora una exposición itinerante de piezas industriales que está recorriendo el mundo y ha estado ya en muchos sitios en Tokio en Shanghái en muchos lados y en estos momentos está en Sudamérica y lleva una selección de 40 o 50 piezas industriales y una de las que lleva es la fregona en la fregona resulta que el elemento clave es el escurridor porque lo que es el palo con los flecos al final esto ya existía desde tiempo inmemorial porque lo utilizaba la marina dice que lo utilizó la armada invencible ya que era para baldear los barcos entonces era el palo y al final tenía unas cuerdas y más bien y con eso se baldeaban los barcos y los laterales el casco también de barcos pero no había escurridor y como no había escurridor pues no servía para fregar o sea que cuando traje el primer frega la primera fregona que le llamábamos lavasuelos nosotros al principio pues el problema principal que nos encontramos o que me encontré es el hacer los flecos de un algodón que no fuera muy compacto para que pudiera absorber agua pero tampoco fuera tanto que se deshilachara entonces una fábrica aquí hijos de Damasopina modificó unas máquinas para hacerme el algodón de forma que tuviera la consistencia suficiente para que por un lado no se deshilachara pero por otro lado absorbiera agua entonces el problema que había entonces es decir existían ya después también hubo un señor que fabricó el palo con un porta valletas con valletas recambiables pero tampoco tuvo mucho éxito porque lo que no existía era el escurridor o sea que el primer escurridor en el mercado español que se utilizó que lo empecé a fabricar en el año 1956 y durante hicimos una prueba durante el 57 fue este que llamamos modelo doméstico de Rhodes marca que registré en 1956 y es con el que se empezó realmente las mujeres empezaron a fregar de pie en España fue con el modelo de rodillos de escurridor de rodillos pero era muy caro que valía al público entonces 395 pesetas que era un capital entonces y el modelo este de rodillos escurridor de rodillos entonces utilizaba fundamentalmente lo compraban las señoras de clase media o que no tenían servicio y tenían ellas que fregar el suelo cuando se puso en el mercado este que tenía la mitad de precio es cuando realmente se popularizó y se empezó a fregar en España por todas las clases sociales por todo el mundo y por todos los rincones hasta llegar a lo que ocurre actualmente que actualmente ya lo fabrican todos los fabricantes de homenaje de plástico la pieza ya tienen una fregona pero durante 20 años pues tuvimos la exclusiva de este modelo con una sola pieza de plástico y esto pues es lo que dio en Manufactura Rodes en esa empresa dedicada a innovar siempre a sacar productos nuevos los socios pusieron dos millones de pesetas porque cuando yo empecé no tenía una peseta aunque era capitán de aviación mandaba todos los cuartos a mi madre que tenía cuatro hermanos más pequeños en Madrid y el dinero me lo dejaron los socios y entonces pusieron los socios en toda la vida pusieron dos millones de pesetas y a esos dos millones de pesetas ellos entre todos tenían yo era el que tenía más acciones pero no tenía ni mucho menos la mayoría tenía un 20% y a esos socios les di por esos esos dos millones de pesetas les devolví mil millones de pesetas y todo hecho con estas tonterías que os he explicado o sea que o sea que todo basado en innovación tengo yo un gráfico que no lo he encontrado lo iba a traer pero no lo he traído que es donde empecé a poner las ventas de la empresa y tenía en abcisas tenía no sé cuáles son abcisas ordenadas yo tenía aquí las ventas y aquí los meses iba poniendo las ventas que hacíamos cada mes y era un folio de papel milimetrado conforme hacíamos un producto nuevo tuve que ir añadiendo más hojas al final tenía tres metros entonces esto lo he enseñado en algunas universidades un máster en el que participé en Santiago de Compostela y en otras universidades y realmente es lo más interesante de lo que explico porque ayudaba a tirar y te salían tres metros de forma que cuando íbamos añadiendo ya y yo llevaba al consejo de administración llevaba los resultados de las ventas pues de los últimos meses y ya llevaba recogido todo en un rollo solo enseñaba la parte final pero se ve como hay unos picos y de que unos meses se vende más las fregónas se venden más en invierno al empezar el invierno y tuvimos que hacer sillas de camping para fabricar más en verano entonces se ven unos picos y cada pico de esos es un producto que se pone nuevo en Rodes nunca quisimos copiar nada que era lo clásico de entonces de la industria y lo que hacíamos era siempre innovar intentar mejorar pero intentar mejorar teniendo ya la vista lo que habíamos visto en el extranjero siempre viajamos aunque cuando éramos una industria pequeña siempre viajábamos al extranjero a las ferias de muestra tanto de maquinaria como de uso doméstico había una en París que se llamaba el Armén Ayer presentábamos primero las visitábamos y después ya tuvimos un stand allí y entonces esa asistencia a las ferias de muestra valía más que un curso en la universidad por lo menos entonces donde en España había muy poco estábamos muy retrasados en la industria y asistía a una feria de muestras de máquinas de plástico en Alemania era extraordinario porque te enseñan te enseñan todos sus características aprendes muchísimo y entonces esto nos valió mucho para avanzar en la industria también no sé por qué lo explicaba se me ha olvidado bueno alguna pregunta bueno pues lo que os animo es que vosotros ahora podéis hay muchísimo más temas dentro del tema de la informática y de la electrónica hay ahí está todo empezando están sus balbuceos aunque o sea que dentro de 100 años dentro de 100 años ya no habrá nada de lo que hay ahora por lo tanto todo está por hacer o sea que siempre está todo por hacer o sea que yo os animo ya habéis visto que la innovación es muy sencilla puede ser puede ser muy sencilla puede ser todo lo compleja que se quiera pero puede ser muy sencilla bueno pues nada más muchas gracias por haber escuchado aplausos 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 aplausos